El partido Encuentro Social presentó 147 impugnaciones en contra de los resultados de las elecciones federales, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó buena parte de ellas, específicamente los juicios de inconformidad del 92 al 177, informó la Sala Regional Jalapa en un boletín. La Sala Regional decidió desechar los juicios por haber sido presentados de manera extemporánea. Las impugnaciones pretendían controvertir los resultados del cómputo distrital de la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de las elecciones de diputados federales y senadores de mayoría relativa y de representación proporcional en distritos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Este miércoles se llevó a cabo la sesión pública de resolución donde se resolvieron 104 medios de impugnación, 10 juicios ciudadanos, 90 juicios de inconformidad, un juicio electoral y tres juicios de revisión constitucional.